Las llagas de Cristo, armas con las que se vence al pecado. El gran enemigo de nuestra vida es precisamente el pecado, como apuntábamos anteriormente. Y en el proceso de la vida espiritual el cristiano tiene que enfrentarse a la tentación, al mal. Pero la victoria sobre el pecado y la muerte, la justificación y la redención nos vienen por Jesucristo. Jesús, muriendo, mató nuestros pecados. Pero aunque la redención sea copiosa, esto de nada sirve si no se aplica a cada uno en particular. Hace falta que cada uno de nosotros se prepare a recibirla y la acoja. Esto quiere decir que el cristiano tiene que acogerse a la misericordia de Dios. Tiene que dejarse redimir y salvar por él. No significa inactividad por nuestra parte, sino más bien al contrario. Pura receptividad a la gracia divina que nos viene precisamente por la sagrada humanidad de Jesucristo. Así lo entiende el santo maestro Ávila. En un sermón del tiempo pascual nos presenta cómo el verbo, que es igual al Padre, asume la naturaleza humana para redimir al hombre, para salvarlo. Cita. El verbo, igual con el Padre, quiso hacer romería e pasar por el mundo peregrino. Toma ropa de paño grueso, el sallal de nuestra humanidad. Pasa desconocido con esta ropa, para recibir en ella las aguas e tempestades de tormentos que sobre él habían descargado. Aquella lluvia de azotes e granizo de penas, avenida de golpes y heridas, injurias, todo este torbellino descargó en aquella ropa de su humanidad. Allí paró, que a lo de dentro no podía llegar. El alma, en quietísima gloria e descanso estaba, porque en el holocausto del patriarca Abraham fue degollado el carnero, pero Isaac sano es salvo, que fue un dibujo de esto otro. Fin de la cita. En la teología habilista está muy presente el pensamiento de San Pablo acerca del pecado y de la redención en Cristo. El apóstol entiende que, cita, Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por uno solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Fin de la cita. Cristo, al asumir nuestra carne y hacerse peregrino, quiso luchar contra el pecado con nuestra propia arma, las armas de nuestra bajeza. Con su muerte, quiso matar la misma muerte y destruir así el pecado. Encontramos esta afirmación en su obra Audifilia. Cita. Esta admirable hazaña de Dios, que saca a Triaca de la ponzoña contra la misma ponzoña, sacando del pecado la destrucción del mismo pecado, nace y tiene semejanza de otra hazaña que el Altísimo hizo, no menor, sino mayor que esta y que todas, la cual fue la obra de su encarnación y pasión. En la cual no quiso Dios pelear con sus enemigos con armas de la grandeza de su majestad, mas tomando las armas de nuestra bajeza, vistiéndose de carne humana, que, aunque limpia de todo pecado, fue semejable a carne de pecado, pues fue subjeta a penas y muerte, lo cual el pecado metió en el mundo. Y con estas penas y muerte, que sin deberlas tomó, venció y destruyó nuestros pecados, destruidos los cuales se destruyen penas y muerte, que entraron por ellos como si uno pegase fuego a un tronco de un árbol con los mismos ramos del árbol, y así quemase el tronco y los ramos. ¡Cuán engrandecida, Señor, es tu gloria! Fin de la cita Para San Juan de Ávila, siguiendo la doctrina paulina, la encarnación implica que Dios asume el pecado, se hace pecado, para sufrir él las consecuencias que debería sufrir el hombre. Este misterio de la encarnación lleva consigo el cumplimiento de la creación, pero no podemos olvidar que es también el remedio de nuestro pecado. Este peregrino, que es el verbo encarnado, toma el báculo de la cruz para luchar contra el pecado. San Juan de Ávila, de una manera hermosísima, toma el pasaje del primer libro de Samuel, identificando al pecado y a la tentación con Goliat y a Jesucristo con David. Representando esa lucha entre ambos, afirma el santo doctor. Y, ¿con cuánta razón te debemos cantar y alabar mejor que al otro David? Pues sales al campo contra Goliat, que ponía en aprieto al pueblo de Dios, sin haber quien lo pudiese vencer, ni aún osase entrar en campo con él. Mas tú, Señor, Rey nuestro y honra nuestra, disimulando las armas de tu omnipotencia y vida divina, que en cuanto Dios tienes, peleaste con él, tomando en tus manos el báculo de tu cruz, y en tu santísimo cuerpo cinco piedras, que son cinco llagas, lo venciste y lo mataste. Y aunque fueron cinco las piedras, solo una bastaba para la victoria, porque, aunque menos pasaras de lo que pasaste, había merecimientos en ti para nos redimir. Mas tú, Señor, que existe que tu redención fuese copiosa, y que sobrase, para que así fuesen confortados los flacos y encendidos los tibios, con ver el excesivo amor con que padeciste y mataste nuestros pecados, figurados en Goliat, al cual mató David, no con espada propia, que él llevase, mas con la misma que el gigante tenía. Por lo cual la victoria fue más gloriosa y el enemigo más deshonrado. Mucha honra ganara el Señor, si con sus propias armas de vida y omnipotencia divina peleara con nuestros pecados y muerte y los deshiciera, mas mucha más ganó en vencerlos sin sacar él su espada, antes, tomando la misma espada y efecto del pecado, que son penas y muerte, condenó al pecado en la carne, ofreciendo él su carne, para que fuese penada y tratada como si fuera carne de pecador, siendo carne de justo y de Dios, para que por esta vía, como dice San Pablo, la justificación de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, mas según el Espíritu. Fin de la cita. Las llagas de Cristo son consideradas en este pasaje del Audifilia las cinco piedras que David tomó para derrotar a Goliat. Por tanto, las llagas de nuestro Señor son las mejores armas para la lucha contra el pecado y la tentación. En ellas encontramos salud y remedio para nuestros males. Con ellas el cristiano puede fortalecerse en la batalla, no tendrá que temer aunque la tentación le parezca virulenta o gigante como Goliat. A lo largo de los siglos, los místicos han considerado las llagas como fuente de gracia y por tanto como seguridad y arma a la que acudir en la tentación. Contemplar sus manos y sus pies traspasados nos fortalece contra las tentaciones que están dirigidas al obrar. Y contemplar su costado abierto nos alcanza la victoria en las tentaciones que se dirigen al pensamiento, al deseo y al afecto. Sus cinco llagas son esas cinco piedras que nos harán salir victoriosos en la prueba, en la lucha diaria. Tomemos estas piedras y vivamos sostenidos por el báculo de la cruz. Continuará.